Vámonos con las sociales ahora. Fue presentada a los clientes de la zona norte del país la nueva promoción de NCDN, CDNAT con el 37. Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de Marianela Romeo, directora de ventas, y Jessica Rizik, gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas. Agradecerles la presencia que han tenido cada año en nuestro medio. Y segundo, ofrecerles todo lo nuevo que tiene CDN. Durante estos dos años hemos logrado importantes alianzas estratégicas a nivel internacional. En la actividad se mostró la parrilla de programas, talentos y alianzas estratégicas realizadas por NCDN, así como también las ofertas y facilidades que esto representa para los clientes de la planta televisora. De otro lado, Giseth Constructora SRL presentó el proyecto La Boheme, una novedosa torre de apartamentos de 14 pisos que tendrá tres viviendas por plantas con todos los estándares de calidad de estos tiempos. La Boheme es un concepto arquitectónico moderno cosmopolitan que nace como la más completa torre residencial en el exclusivo sector del Esmeralda, en Santiago. Nos percatamos de la ubicación privilegiada que tiene la torre y tratamos de aprovechar el hecho de que tiene acceso desde dos calles, lo que permitió crear una área de estacionamiento bien cómoda y accesible. Además, las nuevas edificaciones tendrán también piscina, área social, gimnasio, parqueos techados, seguridad 24 horas, sistemas de cámara HD, entre otras cosas. Y seguimos con Mel Quistías, quien inauguró su Bridal Boutique durante un coctel. El nuevo espacio de la marca ofrece la confección a la medida y alquiler de todo tipo de ropa para ceremonias. Que la novia aquí encuentre todo lo que necesita, o sea, desde el traje del invitado hasta el traje de los pajes, del cortejo. El local está ubicado en la calle Roberto Pastoriza 210. Y la Sociedad Dominicana de Cardiología, Laboratorios LAM y Coralat, presentaron la segunda versión de la campaña Pedalea por tu Corazón. Una actividad desarrollada para llamar la atención de la población a prevenir las enfermedades cardiovasculares sobre todo. Al evento asistieron ciclistas profesionales y aficionados, expertos de la medicina y el público en general. Jack Miminaya, NCDN.